¡Hola! Bienvenidos a un video de unboxing. Tengo aquí estos paquetitos para abrir con ustedes. Disculpen el ángulo tan extraño de la cámara, pero es que quiero que vean que quede así hacia abajo para que se vea la caja. Aquí traigo las tijeras. No estoy muy... Más bien, el día de hoy estoy un poco torpe. No tengo muchas habilidades motrices, así que prometo... No prometo no romper las cosas, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda, ¿ok? Solo tengo dos paquetes para abrir con ustedes. Este paquetito me lo mandaron de Little for Big, que pues quien no los conozca, son una empresa que venden así como muchas cosas, accesorios, ropa bonita, onesies y también venden pañales, chupones y todo eso por si quieren ir a verla. Tienen su apartado como en Amazon y también tienen su página por si quieren ir a checarlos. Yo ya he usado igual aquí en mi canal. Pueden checar algunas reviews sobre pañales de Little for Big. Nada más tienen que darse una búsqueda aquí en mi canal. Si no, de todos modos les voy a dejar algún link hacia algún video, por si no conocen más o menos la calidad de los pañales. Bueno, pues ellos me contactaron para hacerme un regalo, que es este... Wansie. Bueno, yo... Ellos me dieron a escoger y yo pedí un Wansie. Entonces no lo he abierto, estoy muy emocionada porque quiero ver qué es o cómo viene. Y por si no me siguen en mis redes sociales, en todas me pueden encontrar como BabySpace3. Por si quieren ir a seguirme por Instagram, pues para allá voy a estar subiendo fotos y todo eso. También les quiero mencionar que el paquete llegó súper rápido. O sea, de que ellos me mandaron el mensaje. Fueron así como que tres días en que llegaran. Yo de los pañales que he pedido y así, pues los he pedido por Amazon. Así que también es muy rápido como llegan. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya está muy bonito! Vean. Este, bueno, el empaque viene así, como en su Ziploc. Y la Ziploc tiene como sus estrellitas y todo. Muy bonito. Ok. Trae como un no sé qué cosa. ¿Qué es esto? Bueno, este es el guan sí que pedí. Vean, trae su etiqueta de Little Pro Big. Muy bonita. Ay, a ver si se alcanza a ver por la luz, pero vean. Y es todo rosita. Y tiene orejitas, tiene este gorro. Y es de manga larga porque está haciendo mucho frío. ¡Ay, está hermoso! ¡Me encanta! Tiene sus tres, este, snaps. ¿Cómo se llaman estas cosas? Broches. Aquí. Siento yo que a lo mejor para usar pañal esto es un poco pequeño. O sea, es muy pequeño. Pero si lo vas a usar así nada más, está súper bien. Este sí va súper bien para el pañal porque yo tengo la pierna muy gorda. Entonces esto para mí está perfecto. Y la tela es súper, súper suavecita. Es como muy stretch, estirable. No sé cómo se diga. Y pues se siente calientita. Se siente calientita. Ahorita está haciendo mucho frío. Yo ando en shorts, pero está haciendo mucho frío. Entonces esto me viene súper bien. Créanme que me hace falta ropa así como para el frío. Y trae su jaretita aquí como si fuera una bufandita. Yo lo pedí en talla L de acuerdo a mis medidas. Ellos tienen como su tabla de medidas y así. Igual siempre que me quede un poco grande. Siento que es mejor. A mí me gusta más que me quede como flojita en la ropa. Sí, me gusta andar cómoda. Y pues también trae su... Este... Su de este... ¿Cómo se llama? Su bolsita aquí de canguro. Vean. ¡Ay! Es muy bonito. Me encanta. Tienen muchísimos, muchísimos modelos. Este... Y mucha ropa bonita por si ustedes no conocen la marca. Y pues hacen envíos creo que a todo el mundo. Una cosa así. Entonces les voy a dejar el link de su página por si quieren ir a checarlos. Pero pues basta con que pongan Little for Big en Google y les va a salir. Tanto en la página como en Amazon. Venden muchos productos y muchas cosas. Está muy bonito. Me encantó. Me lo voy a probar. Y aquí no sé qué venga. Ah, ok. Es como un, este... Muestrario de las cosas que puedes comprar con ellos. Vean. Tienen muchas cosas muy lindas. Calzoncitos y así. Este... Gripz o... ¿Cómo se llaman estas cosas? Sí. Calzones, tangas. Vean. Este también como de osito. Está muy bonito. Este body. Más chones. Este conjuntito. Ah, este está muy lindo también. Venden este como tutu y así. Estos corsets así. No sé. Pues sí, es para que puedas checar como más modelos. Estos que tengan. Acaban de sacar estos de los Usagi. También están súper lindos. Tienen algunos otros accesorios. Y peluches. Medias. Calcetas. Venden muchas, muchas cosas. Y pues aquí te mandan un pequeño vestuario para que puedas seguir comprando. Y ahora les voy a enseñar la caja que compré en Bonsec. Yo ya les había comentado que Bonsec tiene una opción de comprar en línea y pasar por ellos a su sedis. O sea, a su centro de distribución. A su bodega. Es que no sé cómo llamarlo. Que también tienen una pequeña tiendita física. Y sí. Así es como he estado comprando últimamente los pañales de Bonsec. Vamos por ellos. Ya que no queda tan lejos. Ahí tengo algunos. Como pueden ver, ya está muy vacío. Mi stock de pañales. Así que toca hacerle una restoqueada. Y también últimamente me han estado preguntando en Insta sobre qué tal salen los pañales de North Shore y así. La verdad que me sorprende que no los hayan probado o hayan oído hablar de ellos. Porque yo he estado usándolos y recomendándolos desde hace mucho tiempo. Ya tienen tiempo aquí en el país con su tienda. Y la verdad es que para mí sí son un paro que estén. Porque son pañales económicos y que absorben muy bien. Compré estos dos paquetes en rosa. Son en talla chica. Recuerden que vienen un poco reducidos. No, al contrario. Vienen un poco grandes. Entonces si eres mediano es muy probable que te quede la chica. Yo compré la vez pasada los medianos pero sí me quedan un poco grandes. Así que esta vez compré la chica que fue la primera que compré y me quedó súper bien. Entonces aquí están. De esos compré dos y también David se pidió unos en grande. Bueno que sería mediano pero estos son blancos. Y les voy a enseñar cómo vienen los rosas. Porque la última vez que les hice el video creo que no los abrí. Solo así como que se los presumí ya. Igual los tengo allá atrás. Ahorita vamos a hacer la comparación. Vean, vienen así. Esta es la talla chica. Como pueden ver pues es bastante grande. Es equivalente a un M. Y es un rosita muy muy bebé. Me encantan. Y esta es la M. Que vendría siendo como una L. Si ven es un poquito más grande. Sobre todo yo diría largo. Entonces a mí me quedan como hasta por acá. Entonces prefiero usar unos que me lleguen como normal. Es como a la media cintura. Pues no tan arriba como del ombligo. Sino más o menos a la mitad. Entre mi cadera y mi ombligo. De estos aún me quedan algunas piezas. Que pues ya usaré. Y pues ahora tengo estos pequeñitos. También consideren que mientras más chica es la talla. Pues aguanta menos. Si ustedes piden estos. Van a aguantar más. De todos modos si tienen problemas con su talla. Pueden mandar mensaje. Y pues ellos los pueden asesorar. Para que vean que talla les puede quedar. Y pues son todos los paquetes que tengo por abrir. Desafortunadamente. Porque ojalá tuviera más. Me encanta abrir paquetes. Díganme ustedes en los comentarios. Que opinan. Si ya probaron los pañales North Shore. Que venden Bonsec. O aún no los han probado. Pero si ya los conocían. Si no igual pueden ir a buscar reviews en mi canal. Creo que tengo algunas. Y muchas gracias por ver el video. Denle like. Si les gustó. Suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Como peyes de estrés. Y también pueden suscribirse a Miembros. Para contenido exclusivo. Y gracias por ver el video. Adiós.